Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repicó, y del Caribe somos tuyos, y saco con una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo que a bichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia, Venezuela, y del Caribe somos tuyos, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos, y saco con una gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo que a bichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y se ponó la gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo que a bichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, como a ti, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, Marquettoni. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, Lo que es todo desde Cuba, y el rojo que a bichuelas, si tú eres latino, saca tu bandera, y la fiesta te espera, Miami me lo confirmó, y el rojo que a bichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, y se ponó la gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo que a bichuelas, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repicó, con México, Colombia, Venezuela, y el Caribe somos tuyos, para los parceros, y las parceras, vamos, la, esta es la que hay papá, Dímelo sé, Motif, ahora sí, nadie nos va a caer de aquí, chimpú, gustoso, y brinda con tu voz, Motif, yo te lo dije, ¿gente de suerte? ¡Gente de suerte! ¿iku sabe que? lo mejor que suena la voz